La policía del Cesar capturó a un sujeto que presuntamente se encargaba de aprovisionar estupefacientes en los barrios Sicarare, Villa del Rosario y El Carmen, en la ciudad de Valledupar. El procedimiento policial se realizó mediante diligencia de registro y allanamiento efectuado por el personal de la seccional de investigación criminal Sijín. Luego de labores de inteligencia, seguimiento y aporte de fuentes humanas, materializan una orden de allanamiento donde es detenido Iván Rosado, el cual fue sorprendido en flagrancia portando dentro de su residencia 250 gramos de marihuana, 174 gramos de cocaína y 880 mil pesos producto de comercialización de estupefacientes, dos celulares de diferentes marcas y una gramera. De igual forma, al solicitarle antecedentes, esta persona presenta una notación como indiciado por el delito de inasistencia alimentaria. Dentro de las investigaciones adelantadas por los funcionarios de inteligencia judicial, señala que este sujeto se dedicaba a provisionar y distribuir dosis en pequeñas cantidades en sectores como Villa Rosario y El Carmen. De igual forma, se encontraba afectando un entorno educativo, a su vez las zonas recreativas como el Parque Rojo y el Parque Blanco del barrio Sicarare. Por todo lo anterior, esta persona fue puesta a disposición del juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, ley fue impuesta a la medida de aseguramiento en centro carcelario.